Buenas a todos soy Jesús García de Surfishing y hoy hemos venido a una zona que yo suelo frecuentar aquí en las cifras y hoy hemos venido sin nada solamente hemos venido por un anzuelo un poco de hilo y un cuchillo y vamos a intentar pescar algo sin nada de medio ni cañas buenas ni carretes ni cebo ni nada y vamos a intentar como ya digo hacer una pesca de supervivencia esto lo puse yo por mi instagram que si no me sigue sígueme en instagram e hice una encuesta la que ganó fue esta para hacer este vídeo que es hacer una pesca de supervivencia sin nada porque siempre estamos acostumbrados a ver gente con cañas muy buenas con mucho equipo de alta gama con mucha tontería que realmente como se pesca como se ha pescado toda la vida de vídeo con una caña normalita con un carrete y cebo punto entonces pues hemos venido hasta aquí como ya digo un anzuelo un poco de hilo y un cuchillo y vamos a intentar fabricarnos algo para ver si podemos coger un pescado ¿vale? así que nada bueno pues vamos a ver qué pillamos por aquí porque como veis pues botellas de agua que eso también es que la gente lo tira todo botellas de agua cañas hay un carrete tocida por ahí que no tiene ni la bobina ni nada ya veis que es lo que podemos pillar mi intención es hacer una caña tipo zarguera ¿vale? mira tenemos un cubito para echar cebo o sea pues de puta madre tenemos cubos tenemos cubos y vamos a intentar fabricarnos una caña tipo zarguera mira aquí hay cañas que detrás del temporal y vamos mira esta por ejemplo esta es larga fina mira la gente mira esto es tío mira ¿sabéis qué es esto? ustedes diréis una simple botella y parece que tiene espumilla esto es muy fácil esto que han venido a bucear lo han traído con jabón y lo han tirado aquí esto es de guarro sinceramente mira esta caña yo creo que esta caña me va a valer una caña bastante larga y no se parte a ver no están muy buenas condiciones pero bueno no se va a partir entonces pues nada vamos a ya tenemos esto vamos a buscar alguna piedrecilla que otra para ponerlo de plomo y una cosa que yo sí he hecho en otro tipo de pesca es utilizar como boya cosas del medio me refiero por ejemplo mira si veis aquí mira veis esto es corso esto es corso ¿vale? lo veis esto es corso esta flota entonces pues vamos a utilizar como flota mira tenemos poliespan lo que pasa es que poliespan no le voy a tirar agua porque si no vamos a contaminar más de lo que vamos a encontrar con que se ve corso y vamos a ver que podemos apañar con esto ¿vale? lo que se ve bien bueno lo que se ve bien hoy bel k Gracias por ver el video. ¿Vale? Ya más o menos tengo la boya que quiero, ¿vale? La boya que quiero es así. La boya que quiero es así, ¿vale? Y ahora voy a lijarlo un poquito. Cualquiera que me vea va a decir, esto está salado o perdido. ¿Vale? Y voy a hacerle una pequeña gestrilla aquí. A pasarle el hilo. ¿Vale? Y vamos a ver cómo queda. ¿Vale? Ya tengo puesta aquí la boya. Vamos a pasarle. Ya he perdido yo la conchita que tenía. ¿Dónde lo ha faltado? Es que aquí dos millones de conchas. Mira, quita. ¿Vale? La conchita. Y vamos a empatillar el anzuelo. Ya está listo. Mira, tenemos aquí el flotador, el plomito y de aquí para abajo el anzuelo. Ya tengo esto. Y ahora nos vamos ahí en busca de cebo. Bueno, hemos dejado aquí las cosas de una piedra. El casco de la moto. Vamos a pescar por aquí, por esta zona. Así que vamos a tener que mantener un poquito en agua. Y claro, como ustedes comprenderéis, pues yo este vídeo no lo puedo hacer en una playa o en una... Es que no... Es que es inconcebible. Sería una cosa ya de otro modo y tendría que estar rozando las artes y técnicas de pesca ilegales. Entonces, pues, lo tengo que grabar lo más legal y lo más cómodo posible. Pero bueno, supongamos que estamos en una isla donde... Mira qué pedazo de cangrejo. ¿Veis el cangrejo ahí? Estamos en busca de cebo. Supongamos, como digo, que estamos en una isla donde hay rocas y donde hay algunos que otros piboncitos. Mira, aquí tenemos... Mira qué pedazo de cangrejo había ahí, tío. Aquí tenemos algunos burgadillos grandes. Esto por la zona de... De Cádiz se llaman burgadillos. Esta es una especie como de bagosa. Vamos a estar cogiendo lo justo y necesario para pescar. Vamos a poner esta de aquí, que joder. Ahí está. Hemos cogido cuatro burgadillos. Y vamos a coger lapas. Mira, gente. Para que después no me digáis que yo le meto otro tipo de cebo... Ni nada, ni nada. Pues, a ver, no se ve. ¿Veis? Unas lapas. Esto es anti-ramen. Esto es más duro que vamos. Ya os digo. Y vamos con lo que vamos. La verdad, por delante siempre. Vamos a ponerlo así un poquito menorcito. Y vamos a usarlo al lado. Venga. Te lo digo. Aquí tengo mi zarguera improvisada. Y vamos a... Como veis, aquí el flotador. Aquí el palo. Y vamos a usarlo como podamos. Ahí está. Ahí está el cosito. Para sacar una pesca cerca. Acerca no nos pueden ver los pescados. Porque si no, no cogemos nada. Aquí tenemos el corcho. En el momento que se hunda, le pegamos a la un para arriba. Bueno, gente. Nos hemos venido a una zona que está más... Con menos profundidad. Para que realmente el cebo llegue a la parte de abajo. Y... Y ya os digo. Vamos a intentar cogerlo aquí en esa zona. Allí nos estaba entrando mucha agua. Y aparte estaba muy profundo. Podemos disfrutar más tarde. Un tiempoGEcue. Perfecto. Orgas a Pernaz. Y después otra. Me Headić. Y después otro el место. Pues vamos a hacer el último intento, como veis. así lo estoy poniendo y vamos a ver porque es que los cebos la verdad es que son muy duros y ahora mismo con la marea que estoy teniendo de verdad no puedo poner ningún cangrejito ni nada voy a probar 12 segundos después bueno gente el objetivo conseguido hemos cogido un pequeño caboto yo ya me lo doy por satisfecho puesto que es complicado el cebo ahora mismo está la marea terminando de bajar y el saco cubierto entonces es complicado por lo menos hemos tocado la cama como veis gente hemos tocado calma así que nada vamos a echarlo vamos a echarlo aquí mismo se fue esta ofreciendo irte vamos y vamos a intentarlo otra vez ya os digo es un pedón muy duro es muy complicado de coger algo lo único que podemos jugar con la presentación en el momento que pique que eso lo trague bueno gente hoy me despido desde aquí desde la alejanía del mar lo dejamos atrás y es un video complicado porque realmente no sabía como estaba la marea hoy entonces pues yo me creía que estaba a punto de esta baja ya y estaba a mitad de la bajada entonces pues yo tenía el pensamiento de coger unos cangrejos y algunos camarones y no ha podido hacer entonces pues nos hemos tenido una caña con con lapas pero bueno por lo menos el video está eso el video está demostrado de que se puede pescar sin grandes cañas sin gastarnos mucho dinero y como pescaban los antiguos ¿no? y nada por lo menos nos hemos divertido hemos embozado un rato un poco distinto ha sido un video distinto hasta lo subido esta hora y seguramente habrá una segunda parte pero más meditado ya vendré con marea baja y vendré con un boto de agua y nada suscribirse, darle a like si os ha gustado este video y posiblemente hoy, que hoy será sábado, no sé qué día pero hoy estaremos pescando en busca de un gran robalo por la zona de Bolonia, por la zona de Caño de Meca, por la zona de Sahara todavía no lo sabemos el par más depende así que nada, como ya he dicho supongo que este video ha sido un poquito más like pero la semana que viene espero, por lo menos, de que haya un video bueno, bueno, bueno y nada, soy Jesús García un saludo y buena pesca